La calle se encendió, con esto sonando el loquitivo Esto se baila a fuego con tú A ver si así quieres, muevelo si quieres Con estos fritaletes las mujeres mojas Tiende el blon, trae el alcohol Y amanecemos con los beacitlones Que la pose, dando con una doce Si no es tu mano el público se desechó Yo vivo mi vida chilling, siempre la paso chilling ¿Qué tú crees que es porque soy artista? No me dejo un puto y te hago un billing Agarro y me encapucho, mato pa' ponerme ruling Y me monto en una nube voladora como Krillin A mí se me nota un feeling que en el mismo hay otra volta Estoy en una etapa que si no me apoya no me importa Cuidado que mis canciones, tu radio no la soporta Yo estoy puesto pa' lo mío, lo tuyo, a mí no me importa El hombre mío está sonando por la otra esquina Todo el mundo frustrado con el chamaquito de los minas La mujer y yo la tengo en calambrina Parece que se metieron como 17 cajas de rombina Me ven en la esquina y me dicen Uy, tú sí estás bueno Tú al que no nos conoces, estás loco por conocernos Ya estoy alto de la foto y de dos tocas por los senos No hay sitio ponente que puedas quitarlo de lo menos No me jodas con mi disco antes de si alguien estreno No es mi dios o loco por una brechita pa' jodernos Pero lamentablemente son inteligentes y delincuentes Con valor básico y trata el presidente Bloque 30 se vende la merma como pan caliente Riberto mi doble bote la deja pita en la frente Para que no te lamentes mejor ponte talemente De que aquí sacamos dientes Con esto se encendió, con esto sonando lo que tipo Esto se vaina, a fuego con tu Cámencia si quiere, muévelo si quiere Con esto freestyle te la mueremo ¿Qué tú crees que es porque soy artista? No me dejo un puto y te hago un billin', agarro y me encapucho Mato pa' ponerme ruling y me monto en una nube voladora Como Krillin, a mí que me nota un feeling Que en el mismo hay otra volta Estoy en una etapa que si no me apoya no me importa Cuidado que en mis canciones tu radio no la soporta Yo estoy puesto pa' lo mío, lo tuyo, a mí no me importa El nombre mío está sonando por la otra esquina Todo el mundo frustrado con el chamar